¡Só! ¡Hola, Sámoslo! Señores, Sofía Sámoslo no está de novia. Buenas noches, América. Ah, bueno, perfecto. Hasta el coto. ¿Cómo le va, qué di? Qué nuquete. Muy bien. No, plazado. Muy bien. Leopoldo Jacinto Luque en el Mundial 70. No te ha ido el pelo así, no, no. ¿Cómo? No había nacido. No había nacido, yo tampoco, pero me lo contaron. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Está imitadora en diario.yo.com. Dice que... ¿Imita o no imita? Muy bien, muy bien imitada. Pero... Imitada. A vos también te imitada. A mí, bueno, vamos a dejar para el final, pero por ejemplo, ¿qué? Las hermanas Escudero imitan a las hermanas Escudero. Pero que... ¿Imitadora no tenía esta beta imitando? ¿A las hermanas Escudero? ¿La voz de las hermanas Escudero? ¿A quién? Un poquito. ¿A quién? A Vanina un poco. A Vanina, a ver, vamos a adivinar, a ver, no, a ver cuál de las dos. A ver, a Vanina, a Vanina, a Escudero un poquito. A ver, ¿cómo dice Vanina? ¿Cómo habla? Mira, Marcelo, yo soy una persona que vengo acá a bailar. ¡Igual! ¡La luz es igual! Gachito va, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor, es igual! Es igual la voz. Pará, me quiero cerrar los ojos. Es Vanina Escudero, a ver. Arranca otra vez. Va a arrancar. Habla Vanina Escudero. Piensen, por favor. Mirá, Marcelo, yo no soy una persona que venga acá a pelear. A mí me gusta bailar. Yo amo a mi hermana. Amo bailar. No me gusta meterme en líos. No me gustan los escándalos. Yo soy una persona que siempre respetó a todas las personas del jurado que están siempre acá, Marcelo. ¡Dicen igual! ¡Me muero! No, por Dios. ¿La Silvina la tenemos? Sí, pero Silvina es un poquito como más rea, viste, que viene como... Perfecto. ¡Guarda, guarda! ¡Oh! ¡Las hermanas! Y ahora... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! Ahora, perdón. No es nada malo. Perdón, vienen con un look. ¿Cómo habla? A ver, perdón, va a saludar. Yo creo que hable. Estaba Nina aquí, Silvina. Las está imitando y aparecieron las dos hermanas Escudero. Yo te digo, yo prefiero que me pase un camión con acoplado por encima antes de esto. Prefiero el latigazo de Flavio Mendoza. No, no, no. No, yo sigo a estar imitando y me aparecen las dos, salvo corriendo, olvidate. Sigo por Córdoba derecho. A ver, va a hablar Vanina a ver si le sale bien la voz. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué es esto, Marcelo? A ver, por favor. A ver, ¿cómo habla Vanina? Por favor, porque quiero saber si es verdad la voz o no. Después la voy a invitar a Silvina. ¿Qué tengo que decir? ¿Sabés qué pasa, Marcelo? ¡Es igual! Ponela de espalda y que hable. No, me muero. ¿Y cómo? Es mi hermana, Marcelo. Yo sé que Silvina es mucho más mediática. Ella expresa más lo que siente, pero yo soy más tranquila, Marcelo. A mí no me gusta venir acá a pelear. Amo lo que hago, amo bailar. Bueno, el otro día me quedé afónica, no tenía voz, Marcelo. Muy buena. No, no, es genial. Es igual. Perdón. Y Silvina, perdón, la sacamos a Silvina también, ¿eh? Que mi hermana diga eso, por favor, es igual. Cachito, por favor. Pero cómo, ¿Silvina la tenemos o no? Silvina es un poquito más rea. Es como que llega y te dice, ¿qué haces, Marcelo? ¿Todo bien? Yo, Marcelo, ¿sabés qué pasa? Yo amo bailar. Amo los animales. No me gusta pelear, pero cuando me buscan me encuentran porque yo siempre, siempre, siempre le pongo el pecho a las balas, llevo la bandera de la verdad. Yo siempre digo la verdad, Marcelo. Yo no miento, yo no miento, Marcelo, ¿entendés? No miento. Ay, la vena, Marcelo. Se me prende la vena, Marcelo. La vena, la vena. No, es perfecta. La verdad, pero le sacó la ficha a las doce. Muy bien, muy bien. No le gusta a Vanina que le imite. Ahora, ¿cómo? ¿Qué dijo? Nosotras, Marcelo, le decimos. ¿Qué van a decir? Yo amo bailar, amo a mi hermana y amo estar en Showmatch. Se van a quedar a ver el baile ahora de Sofía Sámoslo, señor. ¿Va a bailar? No, a Ricardo lo tenés también. A Ricardo Foro lo tenemos. No, 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 Marcelo, yo me voy a Miami, voy a Miami, Marcelo, no, no. No, Vanessa, Maxi, Sofía, Sofía. Impresionante la coreografía, impresionante, impresionante la coreografía, impresionante. Yo viajo por todo el mundo, pero esto es impresionante, impresionante. Súper 10, súper 10. Señores, bueno, va a bailar Sofía Sámoslo, Maxi Diorio. ¿Estamos ya? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Por favor, no, decime. No, 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 ¿cuál? Por favor, decímelo al oído. A ver, yo te digo, decímelo al oído. No, decímelo. No me deja, no me deja. Por favor. ¿A quién? ¿A quién? No, por favor, no, van. Por favor, un cachito, por favor, la mejor. No, no, vamos a... ¿Alfano? Perfecto, a ver, ¿a quién, a quién? ¿A quién? A Luciana Salazar. A Luciana Salazar, a ver, va a ser a Luciana Salazar. Va a ser a Luciana Salazar. Hola, Marcelo. Hola. Hola, Marcelo. Ay, yo no hablo de mi vida privada. Es igual. Es igual. Bueno, señores, no, vamos a poner otro día. If I should stay I would only be in your way And I will always love you Will always love you You, my darling you Bittersweet memories That is all I'm taking with me So goodbye Please don't cry We both know I'm not what you I'm not what you I'm not what you You mean And I I Will always love you I Will always Love you I I I Will always Love You I I I I I I I I ¡Sofrías!